La historia de la otra cara del sueño americano Es a tu casa, ¿dónde vamos? Tierra prometida ¡Déjame en paz de una vez! Han pasado los años desde que dejaron la tranquila ciudad de África, en Utah Los dos tenemos que ir a muchos siglos Siempre pensé que nos iríamos juntos Se fueron llenos de esperanza e ilusión ¿Creía que habías ido a la universidad para estudiar fútbol o algo así? He vuelto, Bucky Pero dos años es mucho tiempo ¿Qué has hecho todo este tiempo? Sobre todo vender droga, ponérsela, ir al trullo, cosas de esas ¿Cuándo has vuelto? Quiero saber Iba a llamarte ¿Ibas a llamar? ¿Ibas a escribir? ¿Tú crees que les gustaría? Claro que les gustaría David, hay tantas cosas que quiero hacer Mamá es mi mujer Y que no puedo hacer aquí Si nos vamos tiene que ser a lo grande ¿No crees? David Sutherland Algunas personas saben exactamente a dónde van Meg Ryan ¿Me has arrastrado hasta aquí y ahora dices? ¡No sé lo que dices! Tracy Pollan Ojalá me hubiera hecho mayor Y Jason Yedick Si vuelves aquí no te haces mayor El camino parece llevarles de vuelta a casa De vuelta a la Tierra Prometida ¡Quietos! ¡Dave! ¡David! Tierra Prometida La vida al borde del sueño americano ¡Ah! Tierra Prometida ¡No! Pérdida La vida al borde del sueño americano Gracias.